Oscar González aún no se repone anímicamente tras enterarse que contrajo hepatitis C en una de sus sesiones de diálisis en la clínica privada del doctor Marcos Dávalos, que opera sobre la avenida España Casi Washington en precarias condiciones, según el afectado. La parte de Isliz y Aleón no estaban en condiciones, las paredes, rajaduras por todos lados, y la forma en que se lavaban los instrumentos también. ¿Cómo se lavaban? En una pileta común así se lavaban los filtros, se repetía de usar muchas veces los filtros, y ahora ni veces usan un filtro por pacientes y tiran, se tiran de los azureros. ¿Y allá se reutilizaba? Se reutiliza, dice que se puede reutilizar tres veces, pero allá se llegó a usar diez veces por ahí. Oscar padece de una insuficiencia renal crónica y debe ser sometido a un trasplante de riñón previsto para este mes. Sin embargo, la cirugía quedó postergada hasta nuevo aviso. Yo estoy ahora perfectamente en condiciones para hacerme un trasplante. Mi hemoglobina está bien, todo lo que requiere de un trasplante. ¿Y por qué no te puedes trasplantar ahora mismo? Oscar, junto con los demás pacientes infectados con la hepatitis C, que suman más de 30, no descartan presentar una demanda judicial contra los directivos de la COVID-19. La clínica privada o contra el IPS. No se da que haga, todo lo que está en el grupo, ya habíamos los abogados cada uno. Después dijimos que teníamos que ser más fuertes, todos juntos. A raíz de la hepatitis C, Oscar debe consultar con un hepatólogo y un gastroenterólogo de manera constante y consumir un antiviral, que actualmente no se tiene en el país, pero que los representantes del IPS se comprometieron en conseguir tras una reunión mantenida con los afectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!